Miren mi helicóptero ahí, que yo compré, ese helicóptero es mío. Señores, como yo soy loco, como yo soy un loco, a mí se me olvidó, dejé los t-shirts que yo me iba a poner en la fucking mochila. Y por salir a comprar esta vaina, tuvimos que mandar otra fucking autorización para que ustedes le lleguen a que tanto joden aquí. Pues yo antojamos de salir a comprar esa vaina. Compró este t-shirtcito, miren, que dice, cerveza is the Angwell's, ¿entiendes? Cerveza is the Angwell's. Y dice, I don't remember the question, bro. Pero no me voy a poner ese, me voy a poner un t-shirt negro normal que compré. Y nada, la cámara no es waterproof y yo la estoy mojando, por eso es que pasa es la vaina. No, 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 no. Va, 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 va. No quiero que más nadie me hable de amor, ya me cansé Bueno, ahora vamos a tirar la aventura, después del coro intenso La aventura de Bucas, sin SVG Ay, puto Bueno, señores, ahí hay una fila que entra esperando a que salga gente para tú poder entrar Porque tú supiste, es fin de semana largo y todo el mundo quiere comer fino Ahora vamos para Peperoni a ver ¿Cómo vamos a comprar una casa aquí, 50 y 50? Claro que sí, 50 y 50 Yo 500 mil dólares, tú 500 mil dólares Señores, yo creo que a veces, no sé, pero tengo la maña todavía que nunca grabo las transiciones de las cosas que pasan O sea, yo simplemente voy a un sitio y empiezo a grabar cuando llego al sitio No grabo el proceso de yendo para el sitio Entonces, eso es algo que tengo que mejorar Que yo sé que tengo que hacer Lo que es, cuando voy para el sitio El camino, la transición de llegar al sitio, grabarlo Y grabar todo lo que pasa antes de llegar del punto A al punto B Ahora mismo tuvimos que venir a otros restaurantes Porque ese lugar estaba lleno, estaba full Y estamos ahora en Peperoni Por eso que yo digo que hay que trabajar Una casa, un yate, eso lo voy a regalar a mi mamá Un yate para mí, uno para mi mamá Una casa para mí y una para mi papá Bueno, señores, mira dónde está ahí el McLaren ¿Vamos? ¿Vamos el McLaren? ¿Vamos? La Naves al Rubén Dime Señores, esta parte que ustedes ven aquí es la parte de la noche donde cogimos pa' Onos y eso estaba full pero full y cogimos pa' Genesis y eso estaba más full todavía porque había gente afuera que adentro Y realmente yo fui un estúpido Porque yo debí reservar O debimos reservar Porque realmente yo sabía que había mucha gente En casa de campo, pero no tanta gente Ustedes me entienden Lo que yo les digo Yo sabía que había mucha gente, pero no tanta como había Hoy sí me lo puso el tichercito Chan, 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 chan Bueno, ahora vamos a comer Me voy a comer un pica pollo Y después comerme un pica pollo Me voy a comer una comida fina Y ustedes van a ver Para lo que dicen que en casa de campo no hay carro feo El diablo Por eso se agobó el final Señores, pero ¿y quién viví ahí? Un Ferrari, un Porsche Ah no, pero eso es un hotel ahí Si tú tienes para tener el carrito de golf así Con RZR No, tú tienes sí para todo eso Bueno señores, esa era la casa de David Ortiz No es de que dique, que dique Uy, qué lindo este bebecito ¿Cómo usted se llama? Buen día, Rigoberto Rigoberto va a ser nuestro ¿Cómo que se dice? Chan, chan Mi amor Bueno, dique que Casablanca perdió, dique Casablanca perdió Buen día, papá Gracias ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ustedes saben lo que a mí más me gusta del mojito Esto es lo más rico del mojito La menta ¡Mmm! 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 Yo solito, yo y mi novia solo aquí Sin mujeres No mujeres Señores, primera vez que voy a un sitio Y dejó comida en el plato Histórico ¡Mmm! 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 Me gusta esa temática Así como que... Tú sabes, viejita Miren qué lindo ¡Mmm! Naturaleza en su máxima expresión Todavía aquí están desarmando Por el... Concierto de Bad Bunny, baby! ¡Mmm! 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 No, eso tiene una polea Eso no a lo loco Eso no a lo loco Que él lo va a entender Y aquí es el conciertico de Bad Bunny Y Darillán Esto estaba señores, de full ¡Mmm! ¡Mmm! Ey, ese está burlado, míralo! Sí, está burlado, loco Eso y aquí, él está normalito El malito Miren el río Popi aquí Yo llego al río Popi Porque vienen a tirarse la fotito aquí Tú sabes, uh, pali integran Estamos en el conde aquí, como pueden ver En la zona colonial Aquí en Santo Domingo Señores, yo no sé si ustedes se dan cuenta Pero miren como viene el agua Y va a venir chingachín Eso es lluvia Y chingachín viene, fuuuuuh Hasta que llegué aquí Como ustedes pudieran ver Ya comimos en ese bebé Y ahora venimos a Marietta, café A comernos un postrecito ¿Tú entiendes lo que dice ahí? If you don't bring your lady to Marietta Someone else will O sea que, si tú no la traes para acá Yo la voy a traer Así que tráela Miren, ya el agua está llegando aquí Duró como... De allá Diez minutos para llegar acá Mi amor, está rico ¿Se ve rico verdad mi amor? Claro mi amor Mi cita del fin de semana Boys only No girls You know Señores, yo pensaba que era una pizza chiquita Es una pizza de verdad Ay dios mío Sí Señores, si ustedes vienen aquí A chabón Vayan Coño, le estoy dando free promo Porque es que me gustó mucho El brownie La pizza estuvo muy buena Cuando te vengas aquí a chabón Vayan a... Ahí ¿Cómo que se llama? Marietta, café No sé Ahora llegamos a Minitas Señores, dando vueltas aquí adentro Uno gasta gasolina Como... La misma gasolina que uno gasta Para llegar aquí A la romana De tanto que hay que moverse aquí adentro Esto es Minitas Esto es Minitas De repente Sin planear la cosa Sin complicarse mucho Ya si nos vamos Ya nos vamos Ya nos vamos a dejar tranquila La gente a la puerta La teníamos harta ya Ya, ahora si nos vamos ya No jodemos más ya Ya nos vamos Yo soy un tono La wow boosting Yeah Yo soy un tono Mi boca No sale y hasta esta echa fea pa' comprarme mi juez, dale. Yo pido que ya me estoy curando, a ver que tú dices que te estás controlando, a ver si me lo peas porque le estás montando la liga. No quiere estar contigo en la maja un gato, y tú me lo peas de un maco. Yo no me sofoco, la tengo a pechar, me llama de madrugada, que me traña, que me va a pasar a buscar, yo no le paro a nada. Yo no me quiero amarrar, yo que solamente era una noche. Después de un largo camino y un largo día, llegamos a la capital. Mira tú, ven acá. Mira. No, el reloj no me lo muerda. Y tú ven. Mira, no lo muerda, no. ¿Tú me quieres ver? Mira mi amor. Ah, pues tan celoso. ¿Tan celoso? Ey, no se me pongan celosos. Ay, para. Yo llego y encuentro el arbolito puesto, yo pensé que no se iba a poner este año. Mi salita. Entonces, vamos a lo esencial. Ay, Dios, tengo sed, tengo una sed, on fire. Bueno, esta hueá ajena, pero me la voy a beber. Ay, Dios, ay, yo, no se me pongan el arbolito puesto, yo pensé que no se me pongan. ¿No vamos a poder p равas puede? Bye.